Los hombres y mujeres del aire, como se le conoce a los que trabajan en el Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública, prestaron colaboración a dos mujeres, una de ellas adulta mayor y otra embarazada, a quienes trasladaron mediante dos vuelos ambulancia. El servicio informó que uno de estos traslados aéreos médicos se efectuó desde Coto 47, aquí en la zona sur de nuestro país, ambos hasta Alajuela y de ahí las pacientes fueron llevadas por tierra a dos centros médicos ubicados en la capital. El vuelo a ambulancia del Servicio de Vigilancia Aérea también se dio en el avión policial matrícula MSP-009. En esta ocasión los pilotos trasladaron a la mujer embarazada de 24 años de edad, traslado aéreo médico que se llevó a cabo desde Ciudad Neili en la zona sur también hasta Alajuela. Una vez en tierras erizas, a la paciente la trasladaron en una ambulancia hasta el Hospital San Juan de Dios en San José, pues tanto ella como su bebé necesitaban de manera urgente atención médica especializada, tal y como lo reportaron las autoridades del Servicio de Vigilancia Aérea. Gracias. 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 Gracias.